Bueno, hoy es lunes, no, 16 de octubre, 21 de octubre compito en el medio, en el Halfican, es distancia medio Ironman, bueno, la bici son 82 kilómetros, no son 90, pero bueno, es mi primer triatlón de media distancia y nada, he decidido que voy a grabar un poco esta semana conforme la voy a afrontar. Nada, son las 12 menos 10, estoy preparando algo de comer, vengo del fisio porque justo el viernes me enganché, llevo dos semanas de descarga, más esta que es la tercera y el viernes me enganché de la espalda, así que hoy he ido al fisio y nada, ya estoy bastante mejor, ahora luego nadaré suave, mañana correré a ver qué tal me encuentro y el miércoles haré una rodadita de bici también suave. Jueves descansaré, viernes activaré y el sábado competiré. Empieza la última semana de entrenamiento para el Half y Camp de Gandía, vamos a ver. Bueno, voy a ver, no creo que pueda grabar más. Bueno, son las 10 de la noche y nada, voy a cenar, ya ha acabado el lunes y ahora os pondré lo que he comido esta mañana, que he comido ensalada de patatas con verduritas y tal. Y ahora para cenar tengo arroz con sardinas, endivia, ensalada de arroz con sardinas, endivia, carlota, bueno, zanahoria, es que aquí se llama carlota y mozzarella. Y aparte de postre siempre me hago esto, que son arándanos con, bueno, es plátano machacado con arándanos congelados, le pongo la creatina canela, una buena cucharada de crema de cacahuete, la que lleva trocitos y un yogur, un yogur de cabra. Y aparte tengo un vaso de gazpacho. Esto para hoy. He entrenado al final de este mediodía y bastante bien, un poco de molestia en el lumbar, pero bueno, soy consciente de lo que tengo ahora mismo, así que sé que es normal. Pero también soy optimista y creo que mañana estaré mejor. Mañana por la mañana, después de trabajar, porque tengo el primer grupo de entrenamiento a las 7 de la mañana, mañana por la mañana después de trabajar correré 45-50 minutos suaves. Tenía unas series, pero unas series no, tenía 8 minutos a ritmo de 4, pero no, no lo haré, haré 45-50 minutos suaves. Y a ver qué tal me encuentro. Así que nada, voy a cenar y mañana más, a ver qué tal va la semana y si llego vivo al medio de Ironman. Hoy me he estado planteando a todo esto, porque hago la maratón de Valencia más adelante, hacer la 30K de Sagunto junto con mi compañero Martín. Nos hemos calentado un poco, ahora veremos, seguramente acabaremos haciéndola. Bueno, en fin, voy a cenar y a dormir, que ya es hora, mañana me levanto a las 6, ya toca. Bueno, bueno, buenos días. Las horas son las 6 y 20 de la mañana y nada, tengo esta cara de sobado porque es a esta hora. Me voy a trabajar, tengo un entreno ahora de adultos a las 7, de 7 a 8 y cuarto y luego voy a probar a correr. Así que a ver si hay suerte, vamos a ello. Bueno, de momento llevaré como un kilómetro y medio y el lumbar no me duele nada. Ahora en subida, que es cuando caminando más me molesta, la verdad es que nada. Así que, bueno, voy a hacer, llevo 7 minutos, voy a hacer como 45-50 suaves y a ver si me respeta y no me molesta. Vamos a ver. Bueno, también hay que ver la parte positiva y es que al no haber corrido el sábado y hoy no hacerse 10, la verdad es que el tema del, si me habéis seguido en Instagram, que lo he puesto alguna vez, el tema del neuroma, del neuroma de Morton no me molesta tanto y los metas tampoco. Entonces, como hoy será el último día que corra, antes del medio aeroman del sábado y es martes, entonces tengo miércoles, jueves y viernes para descansar y para que la poca inflamación que tenga de hoy, que tampoco tendré mucha, que esa poca inflamación, pues, baje de cara al sábado. Así que, bueno, hay que ver la parte positiva. Bueno, llevo 30 minutos, casi 6 kilómetros y la verdad es que estoy yendo al ritmo 5-20. Depende del momento, porque sin querer me acelero un poco, pero, pero bueno, la verdad es que bien, bien, lumbar, bien cardiopulmonar y lo único que me noto es un poco el glúteo derecho. Me quedan, es un poco menos de 20 minutos, encaro para la piscina y me voy a inglés, que tengo inglés. Bueno, pues ya he entrenado y la verdad es que bastante bien, estoy contento. Me han salido casi 10 kilómetros, a una media de 5-10 y muy bien. O sea, como he dicho en el vídeo, no me ha molestado el lumbar, he notado un poco el glúteo en algún momento, pero bastante, bastante bien. Y nada, voy a almorzar ahora. Tengo unas tostaditas con pimiento y hummus y un café descafeinado. Y estoy tomando descafeinado, llevo las 3 semanas del tuppering tomando descafeinado, porque quiero que de cara al día de la prueba, la cafeína me afecte más. Es decir, yo sé que creo tolerancia a la cafeína, bueno, yo y todos. Entonces, al final, si tomas café todos los días, poco a poco vas tolerando esa cafeína, te va afectando menos. Entonces, una vez entré en tuppering, hace 3 semanas, bueno, 2 semanas y media, decidí parar de tomar café, bueno, café con cafeína, y empecé a tomar descafeinado. Y nada, los primeros días fueron un poco chungos, porque sí que es verdad que era como un poco a cachón, y no iba ni cara al aire, pero la verdad es que ahora ya estoy entrenando bien, adaptado y tal, sin cafeína, y con el objetivo de que el día de la prueba, no el mismo día de la prueba, sino el viernes, cuando haga la activación, ya habré tomado café con cafeína, y el mismo día de la prueba tomaré café con cafeína, para que el efecto se note más, y al final está demostrado científicamente que es una ayuda herbogénica bastante útil. Así que nada, vamos a intentar hacer todo lo posible para que todo salga bien. Voy a almorzar y me voy a inglés. Bueno, ya acabo de inglés, hora de comer. Y tengo aquí 100 gramos de quinoa hervida con zanahoria rallada y salmón salvaje a la plancha. Y de postre, un pérsimo. Y si os preguntáis por qué el arroz y la quinoa, ¿qué hago? Porque el arroz de ayer estaba amarillo y esta quinoa está amarilla es porque le pongo cúrcuma y pimienta cuando lo hiervo. La cúrcuma es antiinflamatorio natural y lo suelo usar cuando cocino, me he acostumbrado. Así que nada, voy a comer y nada, y esta noche os enseñaré la cena. Mañana tengo bici, hora 40. Y ya me queda poco, cada vez está esto más cerca. Estoy bien, ¿eh? No me molesta el lumbar, me he encontrado fuerte corriendo. Vamos a ver si mi cuerpo me respeta, lo que queda de semana. Y a por el medio Ironman, bueno, medio Ican, porque no es marca Ironman. Se acabó el martes y voy a hacer reporte de la comida que me toca ahora, que es la cena. Tenemos una ensaladita con aguacate, canónigos y rúcula, nueces y tomates cherry. Y después una tortilla francesa, que no tocaba queso, pero le he puesto queso, porque tengo mucha hambre. Y para de postre, pues lo de siempre. Plátano machacado con los arándanos, la crema de cacahuete, el yogur, la creatina y la canela. Y nada, mañana por la mañana bici, es bastante pronto, estoy cenando pronto y aprovechando, son las ocho y media. Y nada, mañana por la tarde bici, por la tarde no, por la mañana bici. Y nada, y el día siguiente a descansar. Bona nit. Buenos días. Son las seis y veinte. Tengo bastante sueño. Pero bueno, estoy tomando mi café descafeinado. Ya el viernes tomaré con cafeína, como os comenté ayer. Y nada, ahora en un rato tengo bici, tengo una hora cuarenta, he quedado con un amigo. Y nada, y eso. Para los que se pregunten si desayuno o no desayuno, no, normalmente no desayuno. O sea, siempre entreno en ayunas. Siempre todos los entrenamientos que hago por la mañana, los hago en ayunas. Y normalmente entreno por la mañana. Si entreno a mediodía o entreno por la tarde, evidentemente, pues ya no. Pero si es por la mañana, sin ayunas. Y depende del entreno. Sí que es verdad que hace un tiempo que almuerzo. Por ejemplo, ayer visteis que tomé las tostadas con hummus. Pero normalmente no como nada hasta mediodía. Me tomo un café y ya está. Porque me gusta comer con hambre y me gusta comer cantidad. Y si almuerzo, pues tengo que comer menos. Y realmente no llevo con tanta hambre a mediodía. Y no sé, me gusta comer con hambre. Lo que pasa es que los requerimientos energéticos que estoy teniendo últimamente, pues requieren que coma más. Así que estaba metiendo más. En fin, no me enrollo, que es demasiado pronto para esta chapa. Y nada, y en un rato, bueno, ahora me voy a trabajar una horita y poco, que tengo un grupo. Y a las ocho y media he quedado para salir con la bici. Bueno, me voy con la bici. Estoy esperando a Martín. Aquí en la piscina. A ver si viene. Y nos vamos a rodar una hora cuarenta suavecito. Tengo la espalda bastante bien. A ver si me respeta durante la bici. Y voy a ver si Martín me graba algún vídeo a mí mientras ruedo. Porque como normalmente voy solo, nunca me puedo grabar. Así que a ver si voy. Puede ser. Vamos a ver si llego. Buen día. Buen día. Buen día. Listo. Ya hemos acabado. He cogido la mochila que la tenía en la piscina. Y me voy para casa. La verdad es que no me ha dolido absolutamente nada la espalda. Súper bien. Cuando he ido acoplado y todo. Y a ver, hemos ido bastante suave. Pero oye. Muy bien. Nada de dolor. Así que me voy a casa. Voy a almorzar. Y a trabajar un poco en el ordenador. Que ya viene siendo hora. Bueno. ya he duchado en mi taburete en la cocina y con mi señor almuerzo hummus, pimiento, aceite y esto que es una maravilla que es crema de cacahuete, plátano machacado, queso batido, queso fresco batido y canela. Esto último es muy parecido a lo que desayunaré el día de la carrera porque ese día sí que desayunaré y lo que pasa es que será sin el queso fresco batido y será con miel pero igual serán tostadas con con eso y un buen café. Bueno esto parece más ya un diario de lo que estoy comiendo en una semana que otra cosa porque estoy haciendo casi más reportes de comida que de entrenamiento pero bueno en fin comida de mediodía del miércoles tofu con arroz que es el que cocí el otro día y menestra de verduras y aparte de eso un vaso de gazpacho y un pérsimon y agua. Son las 10 menos 20 y acabo de llegar a casa bueno acabo de llegar no me he llevado como hace 20 minutos pero estaba preparándome la cena y nada os explico que tengo de cena y ahora os comento una cosa del instagram. de cena tengo ensalada de garbanzos con endivia tomate y carlota bueno zanahoria y sardinas un poco más de proteína por aquí con dos huevos y como siempre el postre que me gusta a mí esta vez sin arándanos porque como me lo acabo de hacer ahora se me han olvidado y no me da tiempo a que se descongeren. y por otra parte por si os interesa estoy subiendo en instagram bastantes cosas entre otras cosas que he subido es el proceso de cada semana lo que he ido entrenando por ejemplo esta última semana como veis está esto y si pasamos está la carga de entrenamiento de cada semana eso es lo que he ido subiendo semana a semana como veis aquí es semana 24 vale y desde la primera semana de entrenamiento que empecé a entrenar que es esta donde puse los primeros entrenamientos de esa semana son 24 semanas vale más o menos unos 6 meses y aparte pues por ejemplo hoy estoy subiendo algunos reels y hoy he subido un reel de cómo usar el foam roller que en el club de natación lo usamos bastante entonces si os interesa en la descripción tenéis el enlace a mi instagram así que ya sabéis podéis seguirme y si también os interesa que os lleve el entrenamiento de forma online pues también ofrezco ese servicio lo veréis en instagram que veréis que pongo muchas cosas con vstraining nada llevo gente de entrenamiento de resistencia tanto de natación como triatlón como carrera así que si os interesa pues ya sabéis me habláis por instagram por dm y ya está bueno voy a cenar y a descansar mañana más día libre buenos días ya es jueves hoy toca descanso y nada he decidido que voy a depilarme hoy no sabía muy bien si depilarme mañana o hoy pero como tengo ahora dos horitas libres antes de de esto de irme inglés pues nada me voy a depilar y ya está aquí tengo la mi cigaretina preparada me falta ponerle el acople el acople para la nutrición no se me ve mucho pero bueno en fin que voy a depilarme qué tengo las piernas bastante peludines aquí tengo bastante pelo a ver no soy muy peludo pero bueno mañana me las tengo que depilar y el sobaco también eso también me lo tengo que depilar así que nada ay qué oscuridad ahora ahora os enseñaré cómo se quedan las piernas listo ya estoy depilado menuda diferencia madre mía si es que parecen otras piernas no hay mucha luz así que no creo que se vea muy bien pero bueno bueno después de inglés toca comer y os voy a decir lo que voy a comer ahora una ensaladita de patatas con aguacate tomate tomate atún y ya está aceite y sal y un persimo que el persimo ayer a mediodía no me lo comí y actualización de mi estado físico estoy muy bien estoy muy descansado tengo frío en las piernas porque claro me he depilado y la verdad es que noto bastante frío estoy súper descansado hacía mucho tiempo que no estaba tan descansado y bueno también de eso se trata del tapering y la puesta a punto y nada lo que sí que estoy haciendo un día de descanso completo pero no es que no haga absolutamente nadie esté todo el día sentado no o sea me ido a caminar o sea me ido a trabajar caminando y esta tarde volveré a trabajar caminando que son como 25 minutos de ida y 25 minutos de vuelta creo que llevo 10.000 pasos más los de esta tarde otros tantos y pero bueno es un trabajo de muy baja intensidad que no me genera fatiga voy escuchando música y nada y mañana ya activaré no generaré fatiga y nada y ya ya casi está estoy nervioso porque ya queda muy poco ya veo ahí el día y como mañana no trabajo que me he pedido el día para llevar la bici y todo eso estoy ahí ya estoy asimilando que ya lo tengo ahí que esto se acaba se acaba pero se acaba para porque llega el día el día de en fin voy a comer que tengo bastante hambre que he hecho ayuno hasta mañana y nada y esta noche a la patata esta noche arroz carga de hidratos a saco ya hoy y mañana y al río cuánto tiempo sin tomar café con cafeína son las 7 y cuarto de la mañana esta mañana no trabajo bueno ni esta mañana ni esta tarde porque me pedí el día libre para llevar la bici así que creo que esto ya lo he dicho así que nada voy a desayunar es el primer día de desayuno mañana el día de competición pero no quería ir mañana sin haber desayunado también un día antes y aparte también hago más un poco también más de carga de hidratos este es el desayuno que haré mañana que es la tostada como os comenté por ahí abajo hay crema de cacahuete plátano canela y miel y un buen café madre mía como está el viento hoy que mal espero que mañana no esté así hay mucho aire pero muchísimo aire no me puedo ni poner acoplado porque si me acoplo se me va la bici se me va de lado porque se da el aire de lado y se me va no es como se mueve todo eso a ver que no tapa el micro una de las activaciones más difíciles de mi vida tú porque claro tengo que ir suave llevo 10 kilómetros a una media de 17 kilómetros por hora claro tengo que es suave con este aire que hace que no sé ni si se me no irá voy a tapar así un poco con este aire que hace pues claro ir suave pues implica ir parado prácticamente porque hace mucho viento y a la mínima que intento resistirlo pues tampoco quiero forzar compito mañana así que nada ya llevo esos no llega 10 kilómetros y me voy a la piscina a nadar porque tenía 45 45 minutos y llevo ya 35 casi así que me voy a la piscina a nadar madre mía menudo viento o sea mirar la señal ahora tengo el aire de culo y mirar sin pedalear voy a 30 más de 30 a ver sin pedalear voy a 34 kilómetros por hora o sea para que veáis la potencia que tiene el aire hoy madre mía 500 metros que tengo bueno voy a comer tengo el comedor hecho un desastre porque tengo todo ahí lo del triadón y aquí un dorsal de más ropa para después en fin y voy a comer pues en la mesa de aquí porque no tengo espacio ahí y una vez acabe de comer ya me voy para gandía que me voy con mi hermano a ver si me agraba él un poquito bueno os explico un poco la comida en qué consiste arroz basmati con cúrcuma y tal como os dije la otra vez voy a comer aguacate medio zanahoria rallada y una tortilla de tres huevos con atún una manzana y agua voy a comer que tengo bastante hambre son las 2 y 10 yo creo que saldremos a las 3 y cuarto 3 y media para estar allí 4 y media y aparcar bien más o menos una cosa así a las 3 y media para estar allí